Buenos días amigos, aquí comienza el vídeo de Chilchota, pero ahorita primero tenemos que agarrar esta bajada para llegar a Chilchota, así que a darle mi toño. Bienvenidos a Chilchota, capital mundial de los azares y del riquísimo pan de Chilchota. Ahí está, ahí está, Joaquín y Quiles, Joaquín y Quiles, yo les llamo Chures, Chures, de Zamora, se abre y la fruta tiene algodoncillo, este algodoncillo es el que se come, y todo lo que es el algodoncito se come, está bien dulce, bien bueno. Aquí ya llega Chilchota y voy entrando por la calle Aquiles Cerdán. Y acá está la plaza de Chilchota y el Tianguis Dominicán, que no sé si me alcanza el tiempo para venir, porque ahorita voy para el Ojo de Agua y después a la misa. Y primero le daré por esta calle que voy, hasta topar con la escalera que está pintada con los colores de nuestra bandera, y la cual subiré los escalones para contarlos. Después de ahí voy para el Ojo de Agua a meterme, y después a la panadería la favorita. Y no sé por qué, pero siempre se me antoja el pan después de que voy a nadar. Aquí ya llegué a Chilchota, son las 11 de la mañana, para visitar el Tianguis de las Artesanías, para meterme a nadar a las albercas, para andar aquí en las escaleras y todo. Así que deja subos los escalones, los voy a contar. Vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí van 50 escalones. 100 escalones. 48, 49, 50, 150 escalones. Aquí van 200, 10, 11, 12. Igual que la otra vez que vine, conté los mismos, 212 escalones. Y vamos a visitar a nuestra guadalupana, nuestra morenita del Tepeyac, con San Juan Diego. En esta pequeña capillita que está aquí, en las alturas de estos escalones, de estas gradas del pueblo de Chilchota. Y hoy domingo 25 de julio, felicitando a todos los que me vean, que lleven por nombre Santiago. ¡Feliz día de su santo, amigos! No cabe duda, qué hermoso está este pueblito de Chilchota. Felt que hermano. Chilchota. Miren quien nos da la bienvenida Salúdalos Aquí está bien la panadería La favorita Y que mala onda Hoy no van a hacer pan Quería mostrarles como lo hacían Y todo la elaboración Y no nos tocó Que mala suerte Quien te viera Chilchota Estrenando logo Tanto el pueblo de Chilchota Como este bellísimo ojo de agua Es uno de mis lugares preferidos Para los días domingo Primero voy a darle la vuelta Aquí al ojo de agua Y después me voy a meter Un lugar muy recreativo Donde muchas familias Vienen a disfrutar De un bonito día de campo Y también se cuenta con asadores Así como por aquí en los alrededores Venden riquísimas botanas Este bellísimo ojo de agua De aquí de Chilchota Que es uno de mis lugares preferidos De aquí de la cañada De los once pueblos Donde también te puedes meter al agua Que aunque está un poco helada La cuestión es de meterte rápido Y sin pensarla mucho Y una vez adentro Te aclimatas Y se te quita el frío Y así que aquí voy Y esta agua de Chilchota Está tan helada Que te tienes que meter sin miedo A la primera Una Dos Tres Así porque aquí está bien helada Y si no te avientas a la primera Te congelas Y ahora es tiempo De sumergir la cámara Para ver las carpas Que aquí se encuentran Estas enormes carpas De aquí del ojito de agua Y ahora de Chilchota Ya ha salido el agua Y ahora voy a la misa Del patrón Santiago Apóstol Aquí en Chilchota Vámonos Aquí ando con los coheteros Saludos bien ¿Cómo te llamas? Jesús Aguilar Jesús ¿Y tú? Antonio Aguilar Antonio Aguilar ¿Son carnales? No hay mucho Oh esto Son los que andan aventando Los cohetes Y estos son para el rato Para la procesión ¿Verdad? Sí Ahorita para la misa Y esos que son ¿Bombas? Ristras Órale Y ahora ya voy a entrar Aquí a la parroquia Del patrón Santiago Apóstol Para escuchar la misa Y ahora ya voy a entrar Y ahora ya voy a entrar It's Big dick Y ahora ya voy a entrar Y luego ya voy a entrar Dar una parroquia Y ahora ya voy a entrar Conant doubt it out través del destino Y ahora ya voy a entrar ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, se acercó a Jesús, la madre de los cientos de sabedé, junto con ellos y se postró para hacerle la prisión. Él les preguntó, ¿qué deseas? Ella le contestó, ¿cómo saben de que estos dos hijos míos se sienten uno derecha y el otro a la izquierda en tu vehículo? Pero Jesús les contestó, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Por ganar de ver los descares que yo he de beber? Ellos contestaron, sí, podemos. Él les dijo, recibirán mi carne, pero eso es sentarse a la derecha o a la izquierda. No me toca a mí concederlo, es para quien mi padre lo quiera reservado. Dios nuestro Señor ha concedido la santidad a sus apóstoles, a los apóstoles de Jesucristo. Tenemos un patrón que es modelo, que es testigo y testimonio para muchos de nosotros. Ejemplo así, el mártir es el que es testigo de Cristo, que da testimonio no únicamente de palabra, sino con obraza. Conocemos la persona de Santiago, que es de aquellos apóstoles más cercanos a Jesús. Es un personaje que deslumbra también en el testimonio a la verdad y a la cercanía con Cristo. Santiago fue, como escuchamos en el Evangelio, hermano de Juan y de los que su madre intercede para que Jesús lo ponga uno a la derecha y otro a la izquierda. Y es el primero de los apóstoles en dar testimonio y en dar su vida por la causa de Cristo. Es el primero de los apóstoles martirizado. En la carta de Santiago, él dice que no basta únicamente con tener fe, se necesitan obras para manifestar su fe. Que nos iluminen en persona por nosotros, para poder, como él, vencer la dificultad de esta vida y dar testimonio de Cristo, de Cristo, de todos. Amén. 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 En su modo acabaron la cena como el cáliz y dando gracias a los hijos y a los pasados que están en la cena. Como me levantó el ser, por el ser de la sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que será derramada por usted y por mucho para el perdón de los pecados. En su amor, en su ameboración iniciada. En su sacramento de nuestra febril, amamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Ven Señor, Señor poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda y desacupada siempre. Orgitolos, Hijo y Espíritu Santo, que damos el pan, que se aceleró a las hermanas y desacupadas. Gracias a Dios. ¡Que viva Santiago Abuso! ¡Viva! ¡Viva Nuestro Santo Catrón! ¡Viva! ¡Viva Quintana! ¡Viva! ¡Viva Quintana Rey! ¡Viva! ¡Viva! Aquí para tomar la bendición del patrón. Vamos para que vean las artesanías. Los dulces como los que compro en San Juan. Y más blusas para mujeres. Y los dulces. Los futbolitos. Ahí están los gorros para el frío. Y las pulseras. Acá el amigo de que está trabajando el cobre. A mí que me hace falta un tortillero. Pero ni dónde llevármelo. Porque vengo en la bicicleta. ¿La amarro ahí en la bicicleta? Hace falta un... Están bien bonitos. Sí. Sí. Yo los quiero pasar a las tortitas. Sí. ¿Y esos son fruteros? Sí. Muy bonitos. Sí. ¿Eso es para las tortitas? La alfarería que se echa aquí mismo. Aquí en los once pueblos. Toda esta losa. Las cazuelas. Vean qué bonito domingo. Bien soleado. Enchiladas y taquitos. Acá hay más taquitos. Y acá hay... Churipo. Churipo y corundas. Acá también hay churipo, parece. Y acá qué hay. Ay, papaya. Costillas. Si vieron que el churipo es de los puestos que más hay. Es porque es muy típico aquí de los once pueblos. De aquí soy. Unos taquitos. Y les pone como jamón, ¿así? ¿Los arreglan? Lo que quieran es jamón. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Sí. ¿Tiene jamón? Sí. Me los hace con jamón. Con todo y con jamón, doña. Sí. que buena salsita con zanahorias si por favor si tiene de botella y aquí me voy a hacer poquito del rogar mis taquitos con jamón el último y después de haber comido esos riquísimos taquitos se ha llegado la hora más triste la hora de despedirme en este bonito día que vine aquí a Chilchota chile chile y chile y ¡Gracias!